Buenas noches, qué gusto verlos. Siempre me ganan. Siempre digo que voy a ser la primera, pero siempre están puntuales. ¿Cómo están, David, Elizabeth, América? Nos gusta la puntualidad, por eso es. Así está, bien, gracias. A usted, ¿qué tal su día? Gracias a Dios, bien en casita. Bien, sí, ya ahorita ya de regreso, gracias a Dios. Había, había como bastante movimiento en la calle, había bastante tráfico. ¿Ustedes cómo les fue en el trabajo? ¿Altar? ¿Altar qué quiere decir? ¿Qué palabra? ¿Altar? ¿Todo bien? ¿Será bien? Si usted quiere decir todo bien, cuando le preguntan cómo está, puede decir, everything, ok. Se lo voy a escribir aquí. Everything, ok. Puede contestar así. All good. Aquí se lo estoy poniendo. Very good. Ajá. Very good. De esas tres ponentes. I'm good. I'm good. I'm good. Very good. Everything, everything good, ok. Ajá. Everything, ok. Todo está bien. Ok. Gracias. A usted. Bueno, vamos a comenzar. En la clase de ahora, en principio no voy a presentar nada. Es decir, no les voy a mostrar alguna diapositiva. ¿Por qué? Porque en la clase de ahora nos vamos a enfocar, como ya estudiamos sección 1, sección 2, sección 3. Algunos ya están incluso en la sección 4, lo cual está súper bien. Pero lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que en la primerita clase ustedes me explicaron por qué estaban en las clases? Porque algo del trabajo, porque ayudaban a sus hijos a estudiar, porque querían aprender un nuevo idioma, por la universidad, por distintas razones. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de ahora es, vamos a empezar a crear frases, oraciones, vamos a crear ustedes mismos, planteense situaciones que puedan pasar, por ejemplo, en su día a día o frases de interés que ustedes pudieran tener, para que les sean útiles desde ya, para que las puedan empezar a decir, a implementar, entonces, por ejemplo, hemos aprendido cómo hacer oraciones con el verbo to be, es decir, oraciones para decir, yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, hemos aprendido cómo utilizar los adverbios de posición, por ejemplo, para decir que este papel está encima de mi mano, o para decir que este papel está a la par del celular, por ejemplo, ¿qué más hemos aprendido hasta ahorita? A ver, ayúdenme a acordar, acordarnos entre todos. Los números, adjetivos. Correcto, los números, números, el abecedario, los adjetivos, correcto, adjetivos, aquí se los estoy escribiendo. Bueno, ¿qué más? Bueno, hablamos del verbo to be, ¿qué otra cosa? Sí, dígame. Una pregunta, ¿qué tan necesario es la fonética y qué relación tiene la fonética con los idiomas? Para algunos que no sabemos más o menos al 100, ¿verdad? Mire, lo importante es que usted se dé a expresar y que la otra persona le comprenda lo que usted quiere expresar. Es decir, si usted lo pronuncia, no es necesario que lo esté pronunciando rápido, tratando de sonar como que si fuera su idioma natal. Si usted no lo pronuncia rápido, lo pronuncia despacio, lo importante, más allá de la velocidad en la que usted pronuncia una palabra, es que logre expresar lo que usted quiera expresar en ese contexto. Entonces, eso es lo importante. Ahora, la pronunciación de las palabras también es importante para poder darse a expresar. Mire, nosotros que tenemos un idioma nativo distinto al inglés, no es imposible, pero lo ideal no es que usted se sienta mal, se sienta frustrado si no logra dominar el idioma como si fuera su idioma natal. ¿Por qué? Porque eso es normal. Entonces, lo importante, David, para responder su pregunta es que usted sepa cómo estructurar oraciones, que usted tenga una serie de palabras para, es decir, en la medida que usted va practicando, usted se va acordando de palabras, y eso le va enriqueciendo el vocabulario. En estas dos semanas que tenemos de clase, a usted ya se le habrá quedado más de alguna palabra. Entonces, eso le va ayudando para ir creando oraciones. Entonces, lo importante en cuanto a la fonética, es decir, la pronunciación, cómo uno suena, el sonido, la velocidad con que uno habla, mi consejo sería que usted no se preocupe. Si no lo dice muy rápido, eso no es lo importante. Lo importante es que la otra persona entienda la idea que usted está diciendo. Vamos a cometer errores en este idioma. Sí, es normal. Sí, es normal. ¿Por qué? Porque no nacimos hablando ese idioma. Entonces, eso es lo que le puedo opinar respecto de su pregunta. Perfecto, gracias. A usted. Entonces, a los que se están conectando ahorita, estamos recordando lo que hemos aprendido en estas dos semanas. Sus compañeros han dicho los números, el abecedario, los adjetivos, el verbo to be. ¿Qué más? Hemos aprendido cómo hacer preguntas. Los pronombres. W-H questions. ¿Qué más hemos aprendido? ¿Se nos estará quedando algo? Expresar de dónde somos cuando hacíamos la pregunta where are you from. Entonces, vaya, haciendo esa recapitulación de miren todo lo que ustedes mismos han aprendido en estas dos semanas. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta clase? Para los que se están incorporando. En esta clase, usted sabe por qué le interesa aprender el idioma. Me contaban en la primera clase para mi trabajo, para mi familia, para ayudar a mis hijos, para la universidad, para simplemente saber un nuevo idioma. Entonces, con su propio interés de por qué lo está aprendiendo, el ejercicio es el siguiente. Redacte oraciones ahorita de algo que le pueda servir en el contexto en el que usted necesita utilizar este nuevo idioma. ¿Cómo va a hacer eso? Ocupemos los contenidos que hemos aprendido hasta ahorita. Por ejemplo, usted imagínese. Si su interés es para ocuparlo en un negocio que usted tiene y su interés es poder tener un acercamiento con un posible cliente que hable inglés, usted puede preguntar. Ahorita usted ya sabe cómo preguntar, cómo decir, Hi, good morning, good evening, good afternoon. My name is María José. What's your name? Y seguir una conversación. Por ejemplo, le dicen el nombre. Ah, my name is Stephen. Usted también ya sabe cómo decir. How do you spell your name? O how do you spell it? Y ahí usted le puede decir is, s, t, p, h, por ejemplo. También si le preguntan cuál es el horario que abre su negocio, usted puede decir Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Es decir, todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, usted empiece a redactar oraciones que le pueden servir en su día a día. Les voy a dar unos minutos para que lo hagan y después empezamos a compartir qué es lo que han elaborado. Yo les voy a estar apoyando para, si es que hay algo que corregir, lo ajustamos y también vamos a practicar la pronunciación porque tenemos que llevar a la mano la pronunciación con lo que están aprendiendo de estructura de las oraciones. ¿Les parece si hacemos ese ejercicio? Y no sé si hay alguna pregunta. No, vaya, pues. Teacher, teacher. Sí, sí. Disculpe, fíjese que, ¿cómo dijo que se llamaban esas? ¿Dónde van esas palabras? Por ejemplo, what, how? Las WH words o las WH questions. Vaya, esas no incluye, por ejemplo, quiero. Want. Want, ajá, want. Fíjese que ese David es más que todo un verbo. Es un verbo para expresar acción. Entonces, no irían incorporados en ese segmento de palabras. Pero si usted quiere crear una oración con ese verbo, es válido que lo haga. Sí, le pregunto porque, porque, pues sí, ajá, porque a veces podemos tener la confusión, pero de confundirlo, porque sí, va con doble, doble, doble U. Sí, solamente que lleva H en la escritura. Es doble, B, W, N, P. Va, entonces, si gustan, les doy unos minutitos para que generen ese contenido. Pueden ser oraciones, preguntas, negaciones, una conversación completa. Es decir, diferentes escenarios. ¿Cuál es el propósito? Que esto ya les empiece a ser útil en su día a día. Entonces, por acá estoy para los que tengan alguna pregunta. y me avisan cuando vayan estando listos. De los que se están conectando, ¿alguien tiene alguna pregunta de qué estamos haciendo ahorita? ¿Para eso? Una pregunta, Lick. Sí. Vamos a hacer oraciones en español y traducirles como en inglés, de lo que hemos aprendido. Ah, miren, bien importante esa pregunta porque la idea es que la hagan en inglés. Es decir, implementando lo que ya aprendieron. Es decir, si ya saben cómo formar una oración en inglés con el verbo to be, my name is Rimsky. I am 25 years old. Por ejemplo, de una vez váyanla haciendo en inglés. Si hay palabras que no saben cuáles son en inglés, no se preocupe, díganosla y la podemos traducir. Pero la idea es que de una vez ya lo vayan construyendo en inglés. De acuerdo, gracias. Gracias a usted. Teacher, una pregunta. Sí. Para preguntar de dónde es, pero para saber, por ejemplo, de qué empresa llaman, siempre tengo que preguntar where are you from? O hay otra forma de preguntar. Ah, no, no. En ese caso, sí utiliza la primera parte de la pregunta. Where are you? Pero le cambia la terminación. Se lo estoy escribiendo acá en el chat. Where are you calling from? Aquí le acabo de enviar la redacción en el chat. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Puedo con una picture? ¿Ya está listo? Con una. A ver, a ver. Cuéntanos, David. I need to go to work early on Wednesday. Ah, ok. La voy a escribir para confirmar. Voy a compartir pantalla para estar escribiendo ahí y usted me confirma si eso es su oración. ¿Por qué? A ver. I need. Sí, deme un momentito, permítame. I need to go to work early on weekdays. On weekdays. Vaya. Su oración es I need to go to work early on weekdays. ¿Correcto? Es correcto. Vaya. Sí, esa oración está correcta, está bien estructurada. Solamente practiquemos la pronunciación. Vámonos por partes. I need to go to work early on weekdays. On weekdays. Correcto. La última palabrita, pronunciémosla de nuevo. Weekdays. Weekdays. Correcto. Gracias, David. Entonces, gramaticalmente la oración está bien y la pronunciación. Sí, lo bueno es que me logro entender la oración. Ya ves, sí, sí, sí. Estaba bien. Como dice usted, lo importante es que la otra persona logre entender lo que uno le quiere decir o es lo que le quiere uno expresar, ¿verdad? Correcto. Eso es lo importante. Ok. Y la traducción es necesito entrar en mi trabajo temprano a los días de semana. Es correcto. Esa es la traducción. Entonces, si gusta, al igual que sus compañeros, puede ir redactando más oraciones, más frases o una conversación completa si le parece bien. Y ya así, ya luego vamos compartiendo entre todos lo que hayan trabajado. Ok, ok. Yo pensé que eran oraciones pequeñas. Puede ser así, pero si gusta, escriba más de una para que si necesita, pues ahorita en este espacio le confirmamos si ya está bien la redacción o si hay algo que ajustar. Ok. Los demás, ¿cómo vamos? Unos minutitos más o estamos listos? Vale. Vamos unos minutos. Esperemos unos minutitos más en lo que termina. Sí, Amarzo. Yo tengo una. A ver. Puedo repetir la parte inicial porque mi audio falló y no le escuché. I am in my house right now. Ah, excelente, mire. I am in my house right now. Excelente. ¿La puedo traducir? Sí, adelante. Estoy en mi casa ahora mismo. Correcto. A ver, Emerson, cuéntenos acá. Esto, la parte, cuéntenos como los criterios que usó para crear la oración. Por ejemplo, aquí usted puso pronombre, el verbo to be, este es pronombre posesivo. Eso váyanos contando si gusta. Solo voy a tratar de utilizar lo que ya hemos visto, el verbo to be, las preposiciones y... Y el complemento cabal, ¿verdad? Está súper bien la oración y la pronunciación también. Gracias. Me avisan entonces si están listos y empezamos a compartir o si seguimos redactando. Yo tengo mi oración. Ah, listos. Vaya, eso. A ver, Oswaldo, solo que Oswaldo le ganó la mano, le ganó levantando la manita. A ver, vamos Oswaldo, luego José y luego ustedes me van avisando. A ver, adelante. Bye. Good morning, Mr. Pedro. I am Oswaldo. Nice to meet you. Welcome to El Salvador. How are you? In this moment, go to the office work. Go to the office work. In this moment, go to the office work. Vaya. Vaya, en esa última oración, le pregunto, lo que usted quería expresar es que le estaba diciendo a esta persona con la que estaba hablando que usted estaba yendo a la oficina. Sí. Sí, ajá. Ok. Vaya, entonces, lo que aquí puede agregar usted es, in this moment, I am going to the office work. Esta conjugación, no se preocupe, no tenía por qué saberla porque no la hemos estudiado, no es todavía parte de este módulo. Sin embargo, esta conjugación está expresando una acción que usted hace en este momento. Entonces, lo único que le sugiero es que se cambie es esto y sería, in this moment, I am going to the office work. Por lo demás, todo lo que usted elaboró está bien. Gracias. 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 Gracias a usted. José había, había dicho que estaba listo también. Cuéntenos. Yes, teacher. I am studying English. Perdón. I am studying English at 8 p.m. to 9 p.m. Excelente. Esa es la oración. ¿Hay alguna otra o hasta ahí nos quedamos? I am Jose. No se preocupe, continúe que va bien. Solo eso. Mire, lo felicito también, Jose. Lo de los números súper bien y sería la misma sugerencia que hablábamos con Oswaldo, pero como le repetía a él, no se preocupe que no es contenido que hayamos estudiado, entonces no tendría por qué saberlo. Solamente cuando dijo que esté estudiando, I am studying, o I am in the class 8 p.m. to 9 p.m. Y luego mencionó otra oración. Si usted quiere hacer referencia a una acción que está haciendo ahorita, por ejemplo, I am studying English, o sea que esté estudiando ahorita, entonces lo redacta igual que hablamos con Oswaldo. I am studying English. Dígame si eso genera alguna confusión o si queda claro en todo caso. Todo claro. Ah, vaya, me alegro. Oswaldo, ¿levantó la mano de la vez anterior o es una consulta que tiene ahorita? Sí, de la vez anterior, ya la quito. Está bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Good evening. Hi, good evening, Guillermo. Go ahead. Somewhere in the U.S.A., Good evening. My name is Guillermo Cáceres. I want to go to a famous restaurant. Are you from this area? How can I go there? Super, bien. ¿Ahí terminamos o hay algo más? Only. Mire, congratulations, Guillermo. Excelente. Solo practiquemos la pronunciación de esta palabra. Usted solito se corrió y está bien. Solamente practiquemos. Esta palabra se pronuncia famous. Famous. Excelente. Lo felicito. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Arely, ¿se anima? Sí, ahorita. Thank you. Hello, good evening. My name is Arely. I am a student English. Super. ¿Hay algo más? Oh, ahí nos detenemos. Ya estoy. Ah, vaya. Entonces, ahí solamente sería parecido de lo que hablábamos con José. No sé si escuchó esa parte. Que si usted quiere reflejar una acción que está haciendo ahorita, le va a agregar esta partecita. El ING, I'm starting English. O no sé si fue mi sonido y usted sí lo pronunció, pero yo no lo escuché. No, no lo pronuncié, pero sí escuché cuando lo estaba diciendo. Ah, vaya. Pero miren, no se preocupe. Como les explicaba a ellos, no es contenido de este módulo. Entonces, no tendrían por qué saberlo, pero ya que lo estamos hablando, creo que no está de más. Emerson, adelante. Thank you. Yo solo le iba a decir que le deje un mensaje ahí en el privado. Ah. Ok. Quiero ver. Ah, sí, sí, no hay problema. No sé si antes de desconectarse va a ser su participación. Bueno, creo que, o no sé si tiene apagado el micrófono. Está bien, no se preocupe. No se preocupe. A ver, ¿quién continúa? Ah, usamos la ruleta entonces para ver qué. Ah, ahí está Elizabeth. Ok, thank you. Ok, Elizabeth. Hi, Alessandro. Good evening. How did you at the school? They left you first. My phone number is 692-9244. My EJS is 38. A ver, EJS, ok. La felicito, Elizabeth. Mire, de verdad la felicito. Solamente contarle de que tiene otra opción, además de decir tasks, que es como asignaciones o tareas. Entiendo, es la idea que se quería expresar. Además de esa palabra, puede usar la palabra homework. Si es que quiere hacer referencia a tarea de la escuela o tarea de alguna clase. Entonces puede usar esa palabra y la pronunciación es homework. Homework. Correcto. Homework. Luego, con la última parte que dijo, era su edad, ¿verdad? Vale. Entonces, ahí tiene dos opciones. Usted puede decir my age is y la edad. O puede decir I am la edad years old. Tiene esas dos opciones. Ok. Thank you, Elizabeth. A ver, David, are you ready? Ya casi, ya casi, ya casi. Not a problem. Emerson. Ok, thank you. Hi, how are you? Fine and you? I have fine things. What's your name? My name is Diego. And yours? My name is Daniel. Nice to meet you. Nice to meet you, Diego. Nice to meet you. Nice to meet you, Daniel. Lo felicito. Congratulations, Emerson. The pronunciation and the structure of the sentences were okay. Todos están muy bien. Gracias. No se preocupe. Con la conexión, ya tomo nota. Marilu, thank you. Hi, good evening, teacher. My name is Marilu Deras. Nice to meet you. Thank you, Marilu. Very well. ¿Hay alguna oración adicional o nos quedamos ahí? Ahí. Vaya. La felicito. Las oraciones que dijo están bien y también la pronunciación. No hay algo adicional que sugerirle. Muchas gracias. David. En el orden van David y Wendy. Yes, yes. Es algo larga. Hello, Michael. My name is David. I work for this company. Do you want to work here? I was very happy. If I want to work here, when they come to work. On Wednesday, 15th of December, to Jerusalem and 24th. Ok. Ok. Solamente repítame la última parte cuando dijo Wednesday. Luego mencionó dos fechas, 15 and 24th. Repita esa parte, por favor. Two, twenty, 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 four. Ah, ok. Mire, también lo felicito, David. Solamente practiquemos. Lo único que le podría sugerir es, practiquemos la pronunciación de este día de la semana. Es Wednesday. 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 Correcto. Y con las, con las cantidades solamente es, si quiere practiquemos la pronunciación. Fifteen. Fifteen. De nuevo. Es, son Fs, la primera y la de en medio. Fifteen. Fifteen. Y la siguiente es twenty-four. Twenty-four. Thank you. Thousand. Pero, es que, es que, chu, chu, tousa. Ah. En español, ¿qué llaman la cantidad? Dos mil. Twenty-four. Twenty-four. Primero iba, antes de veinticuatro. Ya. Entonces, practiquemos la pronunciación de esa parte. Cuando son miles, es thousand. Dousa. Ajá, es que parece, me olvido. ¿Se acuerda del sonido del zancudo? Two, dousa. Ajá. Entonces es, thousand. Luego, así como se estaba diciendo. Tendría que ser, two, two, dousa, en twenty-four. Correct. Two thousand and twenty-four. Twenty-four. Ajá. Thank you. A ver, ¿quién continúa? Yo. Thank you, Wendy. Okay. Hi. Good evening. My name is Wendy. I am from to San Marcos. I live with my family. I am work from eight o'clock at five o'clock. Excelente. Eight to five. Thank you. Solamente a sugerirle, cuando va a expresar un horario, es decir, de tal hora a tal hora, usted agrega esta palabrita en medio. Two. Eight to five. Nine to six. Monday to Friday. Entonces, eso sería lo único. Okay, gracias. Gracias a usted. Rimsky está listo. ¿Se anima? Todavía no. Ah, va. No se preocupe. Nine to six. Nailing. Okay, thank you. Pues tengo tres conmoraciones y una pequeña conversación. Excelente. A ver, escuchémosla. I am impaciente. No sé si se dice. Es, vaya, se pronuncia impatient. Impatient. Si gusta, practiquemos la pronunciación de esa palabra. Es impatient. Impatient. Dividamos la palabra en dos partes. La última parte se pronuncia patient. Pain-shain. Ajá. Ahora solo agréguele al inicio impatient. Impatient. Correcto. Okay. Y también como la palabra de misterios. Ah, se escribe así. Se pronuncia misterios. Misterios. Se lo voy a escribir aquí cómo se pronunciaría. Mis-ti-bi-us. Así sería la pronunciación. Mis-si. Mis-ti-rius. Correcto. Okay. Bueno, entonces, Nia. I am in faint shape. He is my father is mysterious. He is my sister is home. We are important. Okay. Thank you. Y luego, la conversación me dice. Sí. Hi, Claudia. How are you? Excellent. Your number is... Seven-seven-five-five-seven-six-five-nine. Yes. Call me. Súper. La última parte, cuando dijo llámame, la pronunciación sería de esta palabrita. Call. Sería como con una O. Call me. Call me. Correcto. Cuando usted le está diciendo a alguien llámame, entonces es call me. Call me. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora, aprovecho para explicarles. Si ustedes le están dando el número de su negocio o de su tienda, de su lugar donde trabajan, a otra persona, y sería un poco impropio decirle llámame, le pueden decir llámanos. Entonces, ya no sería call me, sería call us. Aquí está escrito, call us. Y la pronunciación es así como la escuchamos ahorita. Call, aquí la estoy escribiendo. Us. Call us. Entonces, eso es cuando usted le está dando. Así como, como ella nos acaba de decir, el número de teléfono, por ejemplo, usted lo puede escribir en Facebook, se está promocionando, el número es este, este, este. Call us. Esa es una opción. ¿Quién continúa? América se anima. Voy a intentarlo yo, teacher. Thank you, Rimsky. Thank you. Es algo sencillo, nada más. Este, es Rimsky, I love my hope, o no sé si trabajo es work, work o hope. Ah, bye. Excelente esa pregunta. Mi trabajo, es decir, como mi profesión, a lo que me dedico, sería job. Job, aquí lo escribí, J-O-B, J-O-B, job. I love my job. Pero si usted quiere decir, work, que era la otra palabra que me mencionó, ese es el verbo que refleja acción. I go to work, voy a ir a, voy a trabajar. Entonces, si usted quiere decir, I love my job, está bien. La primera opción. Entonces, sería job. Entonces, I love my job. Y utilicé también la parte que le dijo a la compañera, my age, I guess, 25. Ah, my age. 25 creo que se pronuncia, ¿verdad? ¿Es 34 o 24? 20, 20, 20, es a los que no sé cómo. Y es 24, entonces. 25. 25. 25. 25. Correcto. Con la palabrita que dijo Edad, practiquemos la pronunciación. Age. My age. My age. Excelente. My age is 25. My age is 25. Excelente. Thank you, Rimsky. Lo felicito. A ver, ¿quién más no se ha animado? ¿Sí? Y que para decirle que no es all year. Sí, es. Tenemos dos opciones. My age is 30 years. O I am 30 years old. Cualquiera de las dos opciones. Ok, sí. Solo estaba con esa duda. Sí, así es. Tendría que buscar en qué razón la voy a decir. O de cualquier forma se pueden decir cualquiera de las dos. No, puede ser cualquiera de las dos. Por ejemplo, si yo los, nos estamos presentando en How old are you. Si le hicieron así la pregunta, es más coherente que responda I am ex 20 years old. I am 20 years old. I am 30 years old. Pero si le preguntan, what is your age? My age is, y ya responde la cantidad. Ok, dependiendo cómo se la pregunten también. Sí, para que sea coherente. Santos, ¿está lista? Sí. Ok. Hi, Monica. Hi. What is your name? My name is Antonia. I am 47 years old. I go to the supermarket on the Saturday. In the morning, I go to the cooking for me. Excelente, mírela, felicito. Repítame la última oración que mencionó luego del supermarket. I am go to the cooking for me. Ah, ok, for me. Vaya, dígame en español, confírmeme. Usted quería decir de que va a cocinar para usted o que usted los sábados en la mañana cocina. ¿Cuál es la idea? No, que voy a cocinar para mí. Después voy a cocinar para mí. Ok, entonces, usted lo puede expresar de la siguiente forma. Tiene dos opciones. No debe llevar, si lo va a hacer, pero al menos que lo está haciendo. Disculpe que me interrumpo. No tiene que llevar ING. Al menos que lo está haciendo en el momento. Es que hay, sí puede llevarlo, porque para expresar el futuro, hay dos opciones. Y acá no pretendo generar confusión, solamente es porque esto es parte de contenido de otro módulo. Pero sí para aclararle a Santos cómo lo puede expresar, pueden ser dos formas. Por ejemplo, podría ser, later, I'm going to cook for me. O podría decir, later, I will cook for me. Cualquiera de estas dos opciones. La pronunciación sería, later, or, and then, I'm going to cook for me. O, later, I will cook for me. Gracias. Gracias a usted. Hi, teacher. Buenas noches. Good evening. Good evening. Teacher, lo siento, acaba de llegar a la casa, fíjese. Pero me gustaría participar, pero no sé qué están, el going to están viendo ahorita. No, no, no. Ahorita, eso que mencionamos, el going to, solamente era para aclararle a Santos. Ok. Pero lo que estamos haciendo es, con todo lo que, los contenidos que ustedes han estudiado estas semanas, estaban redactando conversaciones, oraciones, para aplicarlas a alguna situación en la que les pueda ser útil. En su trabajo, con su familia, en su negocio, en donde sea. Entonces, redactaron oraciones o conversaciones y les están presentando. Ok, perfecto. Nos avisa cuando esté listo para compartirnos los suyos. Ok, ¿cuántos ejemplos? Los que usted, los que usted guste. En una conversación o tengo que hacer la, como las oraciones, una por una. Como usted prefiera. Hay algunos que hicieron oraciones y otros que hicieron conversación. Por ejemplo, usted se imagina, yo estoy en mi trabajo y llega alguien y qué conversación podemos tener aplicando lo que ya aprendió. Ok, y si yo quiero hacer como un diálogo, ¿usted me puede ayudar? Sí, solamente haga, redacte lo que usted, las oraciones que usted tenga en mente y ya lo que haya que ajustar, yo le puedo ir apoyando o entre todos le apoyamos. Creo que estoy listo. Ok, we're ready. Ok. Yo comienzo, ok? Ah, o sea, yo le voy a ir respondiendo. Sí, correcto, please. Ah, ok, ok. Hi, teacher, what is your name? Hi, my name is María José. And what's your name? Oh, thank you for asking. My name is Juan Raimundo. Tell me, teacher, how old are you? I am 31 years old. Sorry. Ah, ok, 31. Yes, and how old are you? Ok, I am 29 years old. Tell me, teacher, where are you from? I am from San Salvador, in El Salvador. Oh, that is good. Tell me, who do you live with? I live with my family. Oh, nice. Where are you work? Ok, aquí le voy a sugerir. Es, where do you work? El duro, ok? Where do you work? I work in an office. Oh, that's good. Ok. Where is? Solo eso, creo. Ok, vaya. Gracias, Juan. Lo felicito. Solamente la corrección era la que le acabo de hacer, pero de ahí todo bien. Gracias. Ok. ¿Quién más nos quiere compartir lo que ha trabajado? ¿Quién más nos quiere compartir lo que ha trabajado? Ya estamos, ya terminamos entonces. Vale. Entonces ahorita solamente cuéntenme. O más bien, quiero que se sientan ustedes orgullosos de ustedes mismos, porque hace tres semanas quizás teníamos, o más bien, tres semanas o dos semanas después de estar ustedes haciendo el esfuerzo de conectarse después de trabajar, ya pueden generar oraciones, ya pueden hacer preguntas, o cuando escuchan algo ya tienen una idea de qué es. Entonces, siéntanse orgullosos de ustedes mismos que están logrando esto con el resultado que ustedes están haciendo. Así que lo único que vamos a aprender antes de desconectarnos es lo siguiente. ¿Se acuerdan cuáles son los pronombres posesivos que habíamos estudiado? ¿Se acuerdan cuáles son los pronombres que habíamos estudiado? Sí. Ok. Dígame cuáles eran los pronombres que habíamos estudiado, por favor. Dígame cuáles eran. My. Ajá. My. Your. His. Uh-huh. Their. Uh-huh. Your. It's. Which one? His. Our. Ah, ok. Excelente. So, the posesive pronouns that we studied are my, your, hair, his, their, our. It's. No, it's. Ahí. Correcto. It's. Entonces, when do we use these posesive pronouns? Acuérdenme cuándo es que los utilizamos. Cuando queremos expresar el qué. Cuando hace referencia a una posición. Una posición a algo que es nuestro, que nos pertenece. O de él. Según a quien le pertenezca. Excelente. Cuando hacemos referencia a una posesión de algo o de alguien respecto de una persona. Mi casa, tu carro, mi apellido, tu nombre. Ok. Entonces, súper bien tenemos eso. Eso, así es. Ahora, hay otra opción para nosotros mencionar los pronombres posesivos. Y acá lo voy a escribir y practiquemos la pronunciación. Lo voy a escribir, luego lo practicamos la pronunciación. A ver, aquí es hairs. His. It's. Ours. A ver, entonces, ¿qué son estos? Es otra opción para expresar pronombres posesivos. En este caso, a la par está, para no confundirnos, cuál es el equivalente de cuál el que ya habíamos aprendido. En el caso de la primera persona, I, habíamos conocido que era my. Hay otra opción que es esta, mine. Practiquemos la pronunciación. Mine. Mine. Tenemos que pronunciar la última parte, el N-E, mine. Porque si solo decimos my, puede ser que estemos hablando de la primera opción. Mine. 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 Ahora, para el segundo pronombre que es your, que es you, conocíamos la opción your. Esta otra opción es yours. 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 De nuevo, yours. Yours. Luego, para he, para she, conocíamos el her. Ahora es hers. Hairs. Para he, conocíamos el his. Estamos igual, his. 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 Lo mismo sucede con it. Conocíamos el its y es el mismo. Entonces, ahí no hay algo diferente. Para they, conocíamos their. Y el nuevo es theirs. Daires. Y para we, conocíamos our. Y la otra opción es ours. Hours. Entonces, cuando lo utilizamos, veamos ejemplos. Si yo quiero decir, it is my house, esta es mi casa, yo digo, it is my house. Pero, también puedo expresar, it is mine. Si ya estamos hablando del objeto, si ya estamos hablando de la casa, por ejemplo, no tengo que volver a repetir, it is my house. Yo solamente puedo decir, it is mine. Si, por ejemplo, Elizabeth está preguntando en la casa, whose shoes is this? ¿De quién es este zapato? Entonces, el hijo, que es Derek, ¿verdad? No se me olvida el nombre. Derek le puede decir, it is my shoe. O le puede decir, it is mine. Vemos como el uso que le podemos dar. Entonces, con la segunda opción, y para el pronombre you, podemos decir, it is your car. Ese es tu carro. O podemos decir, it is yours. Si ya estamos hablando del carro. ¿Verdad? Entonces, así lo vamos implementando en todos los pronombres. ¿Existe alguna duda sobre esta otra opción? ¿O está todo claro? Solo cómo conjugar el her y el his. Ah, ok. Vale. Por ejemplo. Veamos. Hablemos de un hijo, por ejemplo. Para no hablar de un objeto. Hablemos de una persona. She is her daughter. Estamos hablando de una niña, por ejemplo. Ella es su hija. Es decir, de una mujer, ¿verdad? Sí. Ahora, la otra opción es decir, ya estamos hablando de esa niña. Y decimos, she is hers. Whose daughter is she? It is, she is hers. Así es como un ejemplo. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre cómo utilizarlo? En she is hers es, ella es de ella, ¿verdad? Sí, porque estábamos hablando de una persona. Ya te estaba hablando de una, correcto, de la hija. O podemos, puede ser un objeto. It is hers. Sí, ahí vale. Hagamos otra oración. Hagamos una prueba. A ver, ayúdenme con oraciones para diferenciar una opción y otra. Ok. Sigamos el ejemplo de cómo lo habíamos estado haciendo. Ok. Vaya, por ejemplo, yo les pregunto. Yo les pregunto, ¿de quién es este bolsón? Whose bag is this? Whose bag is this? ¿Cómo podrían responderme usando estos pronombres? It is his bag. O, it is his. It is his. Es de él. Ajá, correcto. ¿Seguro es que todo claro o hay alguna pregunta? Si hay alguna, miren, no tengan pena. Que para aprender estamos. Gracias por esa karma de la duda. Ok, con gusto. Los demás, ¿hay alguna pregunta o seguro es que todo está claro? Puede ser confuso realmente, así que no se preocupen si hay alguna confusión. Solamente les agradecería que me la digan para poderles apoyar. No, vaya, pues. Muy claro. Me alegra, entonces. Entonces, en este caso, ahorita terminamos sección 3, sección 1, sección 2, sección 3. Los que ya están trabajando en la sección 4, sigan trabajando en la sección 4. El lunes vamos a empezar a validar los contenidos de la plataforma, las respuestas de las actividades obligatorias de esa sección. Pero los que todavía tengan alguna actividad pendiente, el examen pendiente, algo que no hayan terminado, mejor les invito a que me escriban si necesitan apoyo y así no se atrasen. Tendríamos hasta mañana más tardar para que ustedes terminen eso y así no se les vea reflejado un atraso en las notas que van a revisar los compañeros. ¿Hay alguna pregunta final, algún comentario? Sí, yo tengo una. La sección 4 sería para el día de mañana también. ¿O solo la 3? No, solo la sección 4 la van a revisar los compañeros la otra semana. Es decir, lo que tienen que tener terminado para el día de mañana más tardar es sección 1, sección 2 y sección 3, incluido el examen. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo les decía la sección 4 porque hay unos que ya están trabajando en ella. ¿La pregunta? Sí. ¿Y la sección 4 la vamos a siempre continuar así con el apoyo? Sí, sí, siempre vamos a trabajar igual. La otra semana nos vamos a dedicar a esa sección. Perfecto. Vaya pues. Bueno, los felicito nuevamente. Me siento muy orgullosa de todos ustedes por lo que han ustedes mismos logrado en estas semanas. Los veo entonces el lunes. Descansen el fin de semana. See you on Monday, COVID. See you on Monday. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. I'm hungry. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Do you have any questions, Mila, en Guadalupe, alguna pregunta o todo bien? Good evening. Por el momento está un poco complicado porque justamente estoy trabajando en las dos cosas, pero todo bien. Bueno, sí, sí, entiendo. Mire, si necesita apoyo para terminar alguna actividad, si es que no ha terminado alguna, escríbanme y yo con gusto le apoyo. Yo entiendo la situación del trabajo. Voy a estar pendiente entonces si necesita ayuda. Gracias. Bueno, good night. Gracias. 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 Gracias.